Tenemos aproximadamente más de 50 colchonetas que se va a realizar la entrega el día de hoy a nuestras 28 unidades educativas del Distrito 5 para sus diferentes turnos, primaria, secundaria, de todas aquellas unidades educativas que tengan todos sus requisitos establecidos y vamos a empezar a entregar esta cantidad de acuerdo a población y de acuerdo a turno de las diferentes unidades educativas.